ha sido distorsionada. Distorsionada por una cuestión reglamentaria, ningún desmérito, ninguna trampa. Simplemente al tener Brasil clasificado, sus deportistas y sus equipos, por ser el equipo del país local, se generaba un hueco en algunas etapas clasificatorias en el handball, en el vólibol, en el básquetbol, que eran aprovechables regionalmente para equipos como Argentina. En el caso del agarre y en el caso de las Panteras, que van a tener un gran desafío. Entiendo que las Panteras están un par de escalones más cerca del objetivo que el agarre. El vólibol le dio mejor que al handball en la proporción en estos últimos tiempos. Sí, se han codeado quizás más y mayor cantidad de veces, no siempre con los mismos resultados, con las potencias porque juegan en el Grand Prix. Y el formato de competencia del vólibol ayuda respecto al handball. Claro, que es parecido a la Liga Mundial, cuando ha cambiado la Liga de Naciones, que se ha incorporado tanto en su rama femenina como masculina. Lo que pasa es que han tenido un mal resultado en la Copa Panamericana, quedando muy detrás de lo que esperaban, teniendo que pelear por un noveno puesto, algo que no estaba en los planes. Perdieron con México, que tampoco se encontraba eso más allá de que después le pudieron ganar. México va a ser uno de los rivales en el Mundial, que será recién a fines de septiembre, en Japón para las chicas. Pero bueno, en el medio de ese resultado, que casi que las mete por la ventana en los Juegos Panamericanos, porque no va a haber repechaje, porque no hay otro equipo sudamericano que se haya quedado afuera. Bueno, se da una lista de 18 jugadoras, de la cual saldrán las 14 mundialistas, y no está Yamila Nisetic, que es toda una novedad, porque es capitana, referente de este equipo, juega en Italia, uno de los equipos más importantes. ¿Alguna razón puntual o solamente una decisión? Y bueno, son cuestiones internas, no se ha querido dar detalle. Ayer charlamos, por ejemplo, con Guillermo Orduna, el entrenador, y él no quiere hablar públicamente del tema, pero sí se ha sabido que cayeron muy mal declaraciones de ella en el último tiempo, diciendo que el ciclo post-Rio, digamos, no tendría que haber continuado. Y haciendo referencia, evidentemente, al cuerpo técnico. Es decir, que en Ríos tendría que haber culminado ese ciclo. Está bien. Y bueno, ella sigue integrando el equipo, o lo seguía haciendo hasta esta lista que se presentó el fin de semana, para que vuelvan los entrenamientos el lunes. En todo caso, que Orduna no haya hecho declaraciones, puede ayudar a que algo se acomode. Habitualmente, cuando de un lado se tira algo, de otro lado se responde, explota todo mal y no hay vuelta atrás. Sí, ella es una jugadora ya de mucha trayectoria, que quizás pensaba retirarse en el Mundial. Pero bueno, la desaparición, digamos, de la lista y esta forzada ausencia, bueno, para ella es un golpe, ella tampoco ha querido hablar todavía públicamente. Sí, yo imagino que si ella dijo lo que dijo, sabía que había el riesgo de no estar en el planeta. Seguramente. Y bueno, y sí pudimos charlar, más allá de que respetamos el silencio de Orduna en este tema, charlamos con Tatiana Rizzo, también con Florencia Busquets, dos de las referentes del equipo que estuvieron en Río 2016. Y bueno, dan la cara un poco en este momento delicado, pensando también para ellas en lo que puede ser el Mundial. Y bueno, una ardua clasificación a toque 2020. ¿Cómo ha sido un poco esta semana? Hay una noticia que ha salido un poquito de lo que es el ambiente y la rutina de ustedes del día a día, me imagino. Sí, la verdad que fue una semana atípica, un poco movilizante. De todo lo que pasó decidimos no hablar, que quede en la intimidad de lo que fue el vestuario, de lo que fue el gimnasio. Así que, bueno, como te decía, fue una semana dura ni hablar, pero bueno, de acá preparándonos para lo que son los partidos amistosos y para lo que es el Mundial. ¿Dentro de lo que se pueda contar, ustedes se enteran cuando sale la lista? ¿Hay una decisión previa a la lista que todos conocimos después para empezar los entrenamientos el lunes? No, nos comunicaron el lunes también, pero de eso es solamente de lo que vamos a hablar. Cada una sabe lo que pasó y, bueno, fue una decisión del técnico. Por eso te decía, va a quedar en la intimidad de lo que fue el grupo de entrenamiento de ese día. En el momento que se enteraron de esta lista, si fue antes o después que la vimos nosotros, ¿quién iba a estar, digo, una jugadora importante con mucha trayectoria? Sí, bueno, en realidad nosotros tuvimos una charla con Guille, nos explicó la situación, lo que había sucedido, estábamos al tanto de lo que había pasado también individualmente cada una. Se charló ahí, se explicaron adentro cómo eran las cosas, lo que había pasado, lo que se había charlado, charlamos con Jazz también y nada, terminó ahí. O sea, cada una está enfocada y sabemos lo que tenemos que hacer. Así que con una jugadora más, con una jugadora menos, vamos a seguir adelante. Es lo importante, Jazz también coincide en eso, en que hay que seguir adelante. Así que nada, vamos bien encaminadas. Como en todo grupo, digo, me imagino que con algunas hay más amistades con otras y me imagino que las más cercanas a Yamila por ahí lo sintieron más. O en algún momento se habrá compartido lo que ellos opinan o no, pero quizás no es el momento de hacer ese repaso ahora, digo, que faltan dos meses para el Mundial. Sí, no, o sea, eso es una cuestión personal. Cada una lo charlará con ella o lo charlará con Guille si necesita hacerlo, pero decidimos puntualmente cada una hacerlo justamente individual y personal para que no afecte al grupo, que la verdad que está en un buen momento, está enfocado y lo queremos aprovechar para ese lado. Más allá de todo, de las mesuras, de las declaraciones y demás, no deja de ser un escenario más y un deporte más argentino, donde no hay tanto y la administración sigue sin ser buena. O sea, la administración de recursos, esto no difiere mucho de lo que pasa con el tenis. O sea, se entendió la semana de la salida de Orsanic, rápidamente la confirmación de Gaudio, Cañas y Coria como el tercero junto con Gustavo Marcacho para trabajar, pero la verdad que de un técnico, de un capitán que fue responsable del equipo, que ganó en el 2016, se devuelta al ojo y no quede nada, es algo que no debería pasar en ningún deporte. En ningún lugar del mundo sucede, en general, de los grandes momentos, se trata por lo menos de decir, pero ¿qué habrá pasado que valga la pena retener? ¿No es cierto? Algo, no sé, trabajo psicológico, trabajo físico, el encordador, los hoteles, la cama, algo, los alfajores de cábala, algo tenés que retener, no puede ser que la cosa termine y se fue todo el diablo.